hola hola mirad ayer me llegó un paquete que viene de parte de suny aguado y tenía muchas ganas de abrirlo tantas ganas que al final lo abrí y lo desembalé y todo precioso pero luego me encontré con todas estas chuches que yo no sé qué son entonces preferí guardarlo y me ha costado mucho porque tenía muchas ganas de abrirlo hasta enseñaros qué es lo que me ha mandado suny suny no tenías por qué no tenías porque no sé por dónde empezar vale estoy muy agradecido cuando haces estas cosas me tendrías que ver la cara porque me emociono mucho porque pienso que no soy nadie para para recibir todo esto entonces vamos a a abrir poco a poco a poco todos estos paquetitos que me ha hecho suny por favor qué cinta para lazos qué bonita qué bonita me tienes que pasar los links de dónde compras esto porque yo sólo encuentro monocolor y esto bueno es súper raro no sé no lo encuentro básicamente no sé no sé dónde buscarlo qué bonitos fijaros qué preciosos este azul y dorado y este azul plateado y rojo preciosos los dos por dios dejarme un momento que voy a abrir la luz qué más qué más que más tengo por aquí es que no sé por qué hacéis esto porque sois malos por favor qué bonito para mix media mirad qué precioso a mi colección para temas ser y mirar qué precioso que puntillas más bonitas qué preciosidad qué preciosidad esto yo lo uso para tarjetas es un poquito más especiales este por favor este lo voy a usar ya qué bonito qué bonito qué pasada qué precioso qué precioso qué precioso qué precioso de verdad que me vais a matar a mí qué precioso de verdad qué precioso de color qué precioso es que me que las resté mi 3 Mirad que bonita esta bolsita Y aquí dentro hay un montón de cosas Mirad, una botellita De cristal Que ya sabes que yo uso de esto Mucho Creo que voy a subir Ahora subo otra Otra tarjeta que la tengo programada para subir ya muy pronto Que también tiene Botellita Solo, por favor A ver aquí, ¿qué es esto? Ah, qué Qué detallazos que tienes ahí Estas cositas Fijaros en esta Flor Con una perlita Y una rosa No voy a abrir Porque no quiero ni perderlo Este Mirad que bonito esto Para mí es que Es como un botoncito Me encanta Mirad, esto es una argollita Que tiene llaves Es que no lo quiero abrir porque luego esto se me rompe Lo pierdo Esto va al bote directo de metálicos Mirad que bonito Si lo podéis apreciar Es una argolla Y estos pequeñitos son llaves Me encanta Me encanta todo Solo por Dios Me encanta todo Mirad Un carrete Y yo que tuve que hacer uno de papel Un corazón Un corazón Lo es único que me han enviado Lo de cosas no permite Mirad que bonito es esta Mariposa Un carrete Y un corazón Recioso No tenías por qué Metálicos Vamos a ver esto Mirad que bonito es esto Me encanta Mirad que bonitos estos Que bonito Ya me dirás donde compras todos estos metálicos Y una pasada Mirad una silla Esto no lo voy a abrir Porque estos son Plentejuelas de este color cobre Que bonito Mirad aquí Mirad aquí que dos botellitas Que yo estoy flipando Porque yo esto no sé dónde encontrarlo Qué bonito Mira Qué bonita Qué bonita Y esta es Mirad que es tan bonito Lo que estás flipando Y lo que estás haciendo es de lo precioso Bueno, una pasada Esto lo voy a dar en estas bolsitas Esta es de plástico No Dejarme enseñaros esto bien Todo este material Es una pasada Esta es muy pequeñita Y luego se pierde No quiero perder No Qué ilusión Porque son preciosos Además son metálicos Que la mayoría No había visto Aquí tenemos Una llave Que Podéis leer Se puede leer Dream Esquineras Qué bonito este Este parece El paraguas De Mary Poppins Mirad qué detallito aquí Para coger Una hojita de papel ¿Veis? Mira qué bonito Un clip Ahí está Es una bicicleta Preciosa Dejame la poner aquí Porque luego Se me quiere hacer Este Super delicado Este corazón Es precioso Esquineras Estas pequeñitas Son muy difícil A mí se me hace difícil Encontrar Este cierre Precioso Mirad qué preciosidad De pincel Suni Me dejaste muerto Estoy Bueno Muy agradecido Que no sé No sé qué decirte Porque es que Es una maravilla Todo esto que me has mandado Me deja sin hablar Esta mujer Mira Aquí Qué bonitos Estos Son cascabeles Qué bonitos Y todavía continuamos Fijaros Todavía continuamos Con la caja Qué abro Qué abro Por Dios Qué abro Qué bonito Mira Qué lápiz Qué preciosidad Qué preciosidad De lápiz Voy a abrir este Por Dios Esta mujer Me mata Esta mujer Me mata Mirad Qué cosas aquí Mirad Qué bonita Es que todo Mira Vamos por pasos Mirad Qué maderitas Aquí Tan bonitas Por favor Esto viene de Yo quiero Yo no sé Echo greeting Echo greeting Echo greeting Echo greeting Echo greeting Yo no encuentro esto No sé dónde comprar esto Mirad Estas de mariposas Ya no sé Lo que me digo Estas plumas Pero esto es Fashion jewelry Qué bonito Esto yo lo voy a usar Para tarjetería No lo voy a abrir Porque esto Parece delicado Pero para tarjetería Qué bonito Mirad Qué preciosidad De marcos Que ya sabéis Es lo que va a ir aquí Mirad esto No es que no quiero ver Esperamos Oh, qué bonito Mirad Una foto De martiria Una foto Un marco Fijaros Nos pongo un poquito más Alejadito Ahora Es que luego Tengo que hacer la foto Un poco de puesto Así Y así cabra todo Mira qué bonito Marco este Por Dios Y estos papeles Y estos papeles Mirad que el otro día Me dieron Para hacer Cualquier Qué bonito Por Dios Qué preciosidad Fijaros Todos Para tarjetería Para tarjetería Para mix media También Esto para collage También Lo podéis usar Qué bonito Por Dios Qué bonito Mirad este Qué bonito Qué preciosos Estos los voy a guardar aquí Para que no se estropee este papel Y fijaros Qué tela tan maravillosa Es que no quiero tirar nada Y como estoy tirando las bolsitas Solo falta ir a tirar algo Mirad qué tela tan bonita Es una pasada Es que es preciosa Qué bonita Me recuerda Esta tela Me ha recordado ahora Cuando estuve en Salta En una En Argentina De viaje Y había Había gente Que vendía Cosas De tela Y tenían estos tonos Mirad qué bonito Todo lo que me manda Sui Por Dios Sui Es que me vais a matar Me vas 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 a matar Esta mujer Me mata Vamos a por el último paquetito Esto lo he dejado Esto lo he dejado último Porque viene como diferente Con un empaque diferente Esto es Qué bonito Por Dios Esto es Esto lo he hecho Ni ver qué hay Tengo que tirarlo Tengo que romperlo Esto Quiero quitarlo A ver si No lo despego Y esto es una nota Que voy a leer De forma privada Qué bonito Qué bonito Sui Qué bonito Aquí hay un fallo En esto Que dices que Con un pequeño detalle Es que no es pequeño Es enorme Es más que un detalle Es un detallazo Además Qué bien Que voy a Poder guardar El sello Que no quería romper Y no lo he roto Bueno Luego la tarea Esto Dejémoslo aquí Para la foto Me vas a matar Sui ¿Esto qué es? Es que estoy Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Por Dios Qué bonito Mirad Mirad Sui Qué maravilla Es que eres Eres una súper Artistaza De pies A cabeza De pies A cabeza Sun Y tú sabes Que Que me como Todos tus vídeos Es verdad Que a veces No comento Pero sí que le doy Like Y Que sepas Que me como Todos tus vídeos Pero de forma literal Desde el minuto Cero Al minuto Treinta Me da igual Que duren Treinta Que duren Veinte Que duren Lo que duren Qué preciosidad Qué preciosidad Por favor Qué bonito Son Bueno Yo es que Estoy muy agradecido Cuando vi Que había un paquete Que me mandaste tú Pues Sin abrirlo Y con muchas ganas Que tenía de abrirlo Pero quería grabar Y por eso No lo abrí ¿Vale? Hice Este pequeño Journal Para ti Que he recibido Un mail He recibido Una bonita Cajita Y por cierto Muy grande De mi amiga Del canal Suni Aguado Muchas gracias Suni ¿Vale? Y esto Bueno Pues es Aquí Ahora voy a poner Algo tuyo Déjame La idea Es Que Aquí hay un papel Este que está repetido No me va a sentar tan mal Pero Creo que aquí Va a quedar fantástico Esto Esto A ver Lo corto No es que yo lo que quiero Es este de aquí Este trocito Para tener Pues el recuerdo De forma Mucho Más Viva El recuerdo Perdón Más vivo Vale Yo creo que ahora Sí Listo Lo voy a poner Por aquí Bueno Si esto queda tapado Pues es igual Que quede tapado Lo voy a Mirar Ay perdón Que no lo veis Lo voy a poner Por aquí Y voy a usar Para pegar esto Voy a usar Tombow Y Pues esta página Está dedicada A ti Y para agradecerte Pues Este detallito Este detallazo Muchas gracias Muchas gracias Y muchas gracias A todos Por estar En el canal Podéis Darle like Si os gusta Y También Suscribiros Al canal Y darle A la campanilla Para ir recibiendo Todas las novedades Que Vamos teniendo Que voy teniendo En el canal Voy a dejar esto así Para sacar una foto Y Nos vemos En el próximo Vídeo Chao 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 Chao